así y sellarlo. A mi esa es mi manera favorita de comerlo. Es azote para sellarlo bien duro. Y se hace como caramelizar la parte de fuera. Pero hay otra gente que hace como un paté y después hacer un torchon se llama como un tubo. ¿Cómo se llama? Torchon. Torchon. Y se hierva, se dice poch y se cocina así y después se corta para servir. Es como un paté y es más fina la textura y eso. Pero para mi me gusta mejor así como es natural. Si. Entonces lo que voy a hacer es cortarlo como a la mitad. A veces se rompe. ¿Está congelado o es duro? No, es fresco. Es duro porque es duro. Porque es grasa. Es grasa, sí. A veces tienen venas. Si se ven las venas y pueden quitarlas. Quitarlas. Pero si no es mejor. No es mejor dejarlo. Pero es mejor dejarlo hasta que se empiece a cortar. O sea, entonces nos darle un plazo a la mitad de un paro a la mitad de un beato, sí. No esto no logre. ti lo explored. Comprenta también un poco mas importante.